de la ciudad de México. El 30º Salón de Informática, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Himno Nacional. Intervención del Ingeniero Luis Enrique Lopera Chávez, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. Intervención del Ingeniero Yesid Donoso, codirector académico del 30º Salón de Informática. Intervención del Ingeniero Luis Enrique Lopera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ASIS. Muy buenos días a todos. Para la ASIS es tremendamente importante este evento, es nuestro Salón Central del Año. Esta es la versión número 30 de este evento. Nosotros nacimos con el Salón de Informática. Este año vamos a trabajar un tema bien interesante, que es Cloud Computing. Es cuál es el nuevo reto de las empresas, de los negocios y de los proveedores de servicio. Por muchos años hemos hablado de tecnologías que se parecen mucho, ¿sí? En un principio existieron los surveys, si recuerdan ustedes. Llevábamos todo, allá nos procesaban, nos entregaban resultados. Después, con el tiempo, cada una de las compañías empezó a tener su propia unidad de cómputo y a resolver sus problemas de computación. Luego empezaron a aparecer las famosas ofertas de enchúfese aquí y le cobramos por el servicio. Y un poco empezó a aparecer el software as a service también. De ahí han venido evolucionando. Ahora Cloud Computing nos presenta un nuevo reto. Es una cantidad de computación en la nube. No tenemos nada que ver con ella, no sabemos dónde está. Ni siquiera sabemos qué cantidad tenemos disponible. Simplemente por demanda. En todos estos temas, como ustedes recuerdan, hay una gran cantidad de especulación. Las definiciones dependen de quién las hace. Dependen de qué oferta tengo yo. Entonces, lo que vamos a hacer en estos tres días es a través de conferencias y de charlas revisar a fondo el tema para que salgamos de aquí con un entendimiento y una idea clara de qué es y para qué nos sirve el Cloud Computing, que está aquí y vino para quedarse. Entonces, los esperamos o esperamos que estos tres días sean de muchísimo valor para ustedes. Queremos agradecerle a los co-directores del evento, Harold Castro, Yesid Donoso y Rubén Sánchez. Ellos prepararon este evento y nos lo tienen todo aquí listo para estos tres días. Y finalmente, quisiera agradecer a las organizaciones que se han vinculado con nosotros, como la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, Avanzo, y STIC IT, Oracle, Terremark, VMware y Telefónica Telecom. Entonces, los dejo con el evento. Muchas gracias. Intervención del ingeniero Yesid Donoso, codirector académico del trigésimo Salón de Informática. Bueno, buenos días a todos los participantes, miembros de la Junta Directiva de ASIS, codirectores, de igual forma que lo estoy diciendo en este momento. Fue realmente una responsabilidad bastante importante la que nos asignaron los codirectores, la Junta Directiva de ASIS, de trabajar esta temática de Cloud Computing, la cual no solamente es un reto, lo que significan los negocios, lo que significan la parte de tecnología y la información, sino que existen todavía muchas dudas acerca de los beneficios, acerca de los riesgos, que existen realmente trabajar con esta tecnología, con ese tipo de tecnología. Entonces, viendo diferentes enfoques que se están viendo a nivel internacional, nos dimos cuenta, a nivel de ASIS, a nivel de los codirectores, que definitivamente Cloud Computing, sin desmeritar, por supuesto, ni quitarle prioridades a otros temas, es uno de los más importantes que se están viendo como tendencias a nivel internacional, y que por supuesto a nivel nacional se están tomando ciertas medidas para primero conocer acerca de ellas, y segundo, entender cómo es el paso a poder trabajar con el esquema en Cloud Computing. Entonces, estos factores definitivamente nos motivaron para desarrollar este trigésimo salón de informática, el cual nosotros estuvimos previamente indagando acerca de, realmente hay conocimiento acerca de Cloud Computing en los términos empresariales, en los términos de aplicación de tecnología, la información en los negocios, los beneficios que se pueden encontrar, y quisimos trazarnos dentro de muchos otros interrogantes, por supuesto que existen, estos como principales, y fue, ¿qué es exactamente Cloud Computing? O sea, si se entiende efectivamente cómo es que funciona Cloud Computing, cómo es que mi negocio, de tenerlo trabajando en un esquema tradicional, yo pueda llevarlo en forma eficiente y efectiva a Cloud Computing, lo segundo es, ¿cómo se está usando? ¿Qué tanto se está usando a nivel mundial? ¿Qué experiencias existen? Y también, por supuesto, que existen en Colombia. Y la pregunta que se hacen, obviamente, a nivel de inversión, ¿es rentable realmente trabajar con Cloud Computing? Lo siguiente sería, bueno, supongamos que asumamos que es rentable en algún momento, pero ¿cuáles son los riesgos que se generan por el hecho de llevar esa información, llevar mi negocio a trabajar en esa Cloud? Y son parte de los temas que queremos trabajar acá. Y por supuesto, que los participantes, a nivel de sus negocios, se den cuenta, analicen si están preparados para trabajar con Cloud Computing. ¿Cómo es el proceso de la convergencia? No estamos hablando únicamente de parte de datos, estamos hablando también de nuestros sistemas, videoconferencias, telepresencia, entre otros. Esto fue precisamente los interrogantes que entonces nos generaron a nosotros, esos derroteros, esas directrices a seguir para establecer este programa del Salón de Informática. Y lo que queremos nosotros, precisamente, es abordar una visión de 360 grados. Eso significa completar, significa completitud sobre los temas que queremos trazar acá. Obviamente, sobre los pilares que significa Cloud. ¿Qué impacto ha tenido? Las diferentes experiencias que existen en muchos negocios que están funcionando en Cloud aquí en Colombia. Entonces, de esta forma, nosotros nos trazamos un Salón de Informática, en el cual establecimos cuatro diferentes tracks. El primero, un track completamente académico, el cual incluyeron conferencias, se incluyen, perdón, conferencias, que tradicionalmente estaban asociadas a un tutorial. Y en este caso, lo incluimos dentro del marco de trabajo del Salón de Informática. Y si nos damos cuenta, son cinco conferencias que estamos trabajando a nivel académico. Es decir, que nos muestren qué significa Cloud Computing, cómo ha sido la evolución hacia Cloud Computing, qué significa riesgos, qué significa seguridad en Cloud Computing, qué significa convergencia en Cloud Computing, qué significa los aspectos legales que involucra trabajar con Cloud Computing. Y eso está asociado a este primer día, básicamente. Tenemos cuatro conferencias que están asociadas a proveedores de tecnología. Es decir, obviamente, algunos de los que están participando en el mercado que pueden dar soluciones a Cloud Computing. Tres conferencias enfocadas a implementadores, empresas que dan soluciones utilizando este concepto. Y cinco que están asociados a experiencia, casos que se han presentado desarrollados en la industria y nos comentarán su experiencia, nos comentarán los tips más importantes a tener en cuenta para dar ese paso hacia Cloud. Entonces, de esta forma, con este programa, con esta agenda de trabajo, queríamos dar solución, queríamos dar una propuesta acerca de esos interrogantes que nos trazamos acerca de lo que significa Cloud Computing. Tenemos conferencistas que vienen, hay tres conferencias que son del exterior, vienen de México, país que tenemos como invitado para este evento, para este Salón de Informática. Conferencistas, por supuesto, de Colombia, de Bogotá, Medellín. Hemos querido traer, definitivamente, diferentes zonas para que nos muestren cuál ha sido la experiencia que ellos han vivido alrededor de esta temática. Los directores académicos, como lo mencionaron anteriormente, está Harold Castro, de la Universidad de Los Andes, que será nuestro primer expositor, Rubén Sánchez, de Microsoft Colombia, y en este caso, Yesi Donoso. De esta forma, queremos darle entonces la bienvenida al Salón de Informática, que aprovechen, son tres días, en los cuales, al final del tercer día, nos dedicaremos a trabajar en un panel, en el cual, por supuesto, está abierta la participación de todos ustedes, con las dudas que tengan. Obviamente, estaremos estableciendo unas directrices a trabajar al respecto, y va a estar enfocado hacia la aplicabilidad de Cloud Computing en los negocios en Colombia. Algunas recomendaciones, por favor, los celulares que estén apagados, por supuesto, en algún caso, en modo de vibración, pero que no moleste un poco a la conferencia y a los que están participando. Cuando venga la sesión de preguntas, que es, faltando cinco minutos para terminar la conferencia, esperemos que les lleguen los micrófonos para que ustedes puedan hacer la respectiva pregunta. Estaremos trabajando con moderadores, quienes estarán guiando la sesión, precisamente, preguntas. Es indispensable utilizar la escarapela, por favor, pórtenla cuando salgan de acá, de este recinto, y para entrar, por supuesto, cuidar sus pertenencias, y, finalmente, llenar la encuesta de cómo les pareció el Salón de Informática. Sin más nada que agregar, mis mejores deseos para estos tres días de trabajo, cualquier cosa, pues, a la orden con nosotros, si alguna solicitud necesitan, y un placer tenerlos acá. Entonces, vamos a dar inicio a la primera conferencia, que es con el doctor Harold Castro. La conferencia se titula Del May Friend a Cloud Computing. Harold es ingeniero de Sistema y Computación de la Universidad de los Andes, tiene un DEA y doctorado en Informática del Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, en Francia. Es profesor asociado del Departamento de Ingeniería, Sistema y Computación de la Universidad de los Andes. Aparte de sus actividades de docencia y dirección de tesis de pregrado, maestría y doctorado, es director del grupo Communication and Information Technology de la misma universidad, cuyo uno de sus temas principales de investigación son los sistemas distribuidos. Lidera diferentes actividades de GRID, no solamente a nivel universitario, sino también nacional, representando a Colombia en un proyecto de carácter internacional para el establecimiento de una plataforma de GRID entre Europa y Latinoamérica. Sus intereses son sistemas distribuidos, particularmente GRID y Cloud Computing, así como la computación móvil. Harold, bienvenido a la conferencia y que sea de provecho para todos nosotros. Bueno, pues me tocó, no sé si el honor de comenzar, en todo caso la parte difícil de convencerlos a ustedes de que esto va a estar bueno, entonces vamos a intentarlo. Y lo que voy a tratar de hacer es una introducción, de manera que los siguientes conferencistas puedan construir un poco sobre algunas definiciones, aclarar algunos conceptos. Y no voy a dar, por supuesto, la definición de Cloud, porque eso le corresponde a todos los que participan en esto, y como muy bien decía el presidente al inicio, cada quien hará su propio aporte sobre qué es Cloud Computing. ¡Gracias!